Juliá dice que me quiere, yo digo que no es verdad Juliá dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando A por sí Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando Juliá dice que me quiere, yo digo que no es verdad Juliá dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando Tiene miedo que la deje, como el tirito bailando